Américo Garza dio entrevistas en las cuales aclaraba todo lo que había sucedido con Carla Panini. Vemos cosas que antes no veíamos, lamentablemente ahorita es demasiado tarde. Lo negaron hasta el último momento, hasta que ellas se los tuvo que descubrir. Realmente me duele mucho que estuvimos cegados. Luego de que el pasado miércoles Carla Panini y Rubén Luna intercambiaran mensajes a través de las redes sociales, debido a que la familia de la lavandera morena alega que entonces Carla Panini y Américo Garza no le permiten ver a las niñas, Erika, la hermana de Carla Luna, estuvo saliendo a dar sus declaraciones y pidiendo ayuda, ya que supuestamente Carla Panini nuevamente no estuvo llevando a las menores de edad al centro de convivencia. Y es que según la información compartida por Erika Luna, hace unos días ellos tenían que haber tenido una convivencia con las niñas. Sin embargo, Erika en esta ocasión le estuvo mencionando al programa Ventaneando, que Carla Panini y Américo Garza no lo permitieron, pues no asistieron a dicha cita. Américo, te pido de la manera más amable, te lo he pedido de mil maneras. Y debido a esta situación entonces, Erika Luna estuvo pidiéndole ayuda al gobernador de Nuevo León, pues justamente mencionaba que ella teme que Carla Panini y Américo Garza, estén entonces prohibiéndole a las niñas tener contacto con su familia materna. Pues según alega entonces Erika Luna, su familia lleva más de cinco años intentando lograr tener contacto con las niñas. Tú sabes que esto las está destruyendo. Es la última vez que te lo pido amablemente porque... La hermana de Carla Luna también estuvo aprovechando las cámaras del programa Ventaneando para enviarle un mensaje a Carla Panini y Américo Garza, pues justamente ella estuvo resaltando que ellos no están velando por el bienestar de las niñas y que están siendo egoístas al no permitir que éstas tengan contacto con su familia. Los hijos son sagrados, pero tú ya tocaste, ya insultaste a mi sobrina, a mi sobrino, a mis padres. De hecho Erika Luna estuvo mencionando que ella se encuentra muy preocupada por el bienestar de sus sobrinas, pues justamente en las últimas convivencias que ellos han tenido a través de la vía online, supuestamente las menores de edad tenían una cara triste y cabizbaja. Razón por la cual entonces Erika también estuvo asegurando que ellas antes no se comportaban así. Era su mejor amiga y que se perdonaron, cosa que no fue cierto. Nunca llegaste al perdón. Sin embargo Carla Panini por su parte estuvo compartiendo una serie de imágenes donde supuestamente ella acompañaba a las hijas de Carla Luna al centro de convivencia. Y de esta manera le respondía entonces a Erika Luna, asegurando que entonces fue la familia de la recordada Lavandera los cuales no asistieron a dicha cita. Recordemos que toda esta polémica se estuvo generando nuevamente luego de que Rubén Luna estuviese asegurando que Américo Garza y Carla Panini no permiten que las niñas hijas de Carla Luna tengan contacto con su familia materna, a pesar de que incluso un juez estuvo determinando que se debían cumplir dichas convivencias. Tanto Carla Panini como Américo Garza aseguran una cosa, mientras que en el caso de la familia Luna aseguran otra. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.